¿Como? Si ¡Hola mi reina! No seas naco wey ¿Como estás reinita? Uuuuh Aquí mira viendo las puertas del veladio Uuuuh Uuuuh Yo también quiero hablar Pero no sé que me voy a bajar ¡Mamme! Obvio, no me va a penar ¿Como no? Este año nuevo hay que empezar el año pero no no Bueno, de eso hablamos después cuando regrese ¡Mamme! 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 ¿Se le quiere conmigo? ¡Ya!